Si me cuento más El poder por otro teo para Gabriel me llamo y estamos ensayando por primera vez con Michael, con Gastón y esta saliendo muy bueno también, no estoy hablando de la guitarra, esta saliendo bueno mucho rock and roll con Michael y con Gabriel vamos a ver que sale Música 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 de casa Max señor Max Capote ya tengo camina chambrera Esta canción tiene que ver de todo de lo que no es o no tiene nada que ver con justicia y la injusticia que no va bien en el mundo. El capote. Esta canción se llama La Era de la Decepción. La Era de la Decepción. Que quizás habla de todas las eras de la humanidad hasta hoy. Esta canción se llama La Era de la Decepción. Todos podemos ver. Ese caballo no da más deshinchar contra el poder corrupto. Dime por qué, dime cuánto más. La Era de la Decepción. La Era de la Decepción. Ah, ok, ahora. Ok, eso va a ir abierto, eso va a ir igual, uno en medio, y uno para el costado, dos, así. No, 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 no. La revolución está en el corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.